Durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ticimín, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, anunció que se instalarán arcos con lectores de placas en las salidas hacia Valladolid, Mérida, Colonia Yucatán y Río Lagartos. Este proyecto influirá también en los municipios de Valladolid e Izamal, así como en los de mayor número de población, de manera que pueda existir un control de quienes visitan los municipios y que en caso de cometer algún delito se les pueda monitorear desde la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial y brindar información a los cinco centros integrales de seguridad pública que funcionan en los municipios del interior del estado. Indicó que en la actualidad existen 26 arcos lectores y se instalarán 76 más para un total de 100, los que se suman a las 660 cámaras de videovigilancia y próximamente se instalarán más para ser un total de 2.000 al cerrar el año 2018 cuando concluyó el proyecto Escudo Yucatán. Ante representantes del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Procuraduría General de la República, Policía Federal e incluso el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asá, el alcalde anfitrón Jorge Vález Traconis y el fiscal general del estado Ariel Aldeco Aucuc, el jefe de la Policía Estatal señaló que Yucatán se distingue por estar libre de secuestros y homicidios relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, admitió que existen grupos incrustados en alguna zona, por eso hizo el llamado para estar atentos y no permitirles abrir o expandir su territorio. En su intervención, el alcalde Jorge Vález Traconis destacó los avances que se han logrado en materia de seguridad en el municipio a lograr disminuir los índices delictivos y reducir el número de accidentes ocasionados por personas en estado de ebriedad. Con imágenes e información de Isauro Che, NotiVision